Puntualmente vamos a hacer un relevamiento, vamos a mostrar una serie de ya intervenciones que se hicieron con respecto a accesibilidad, con una serie de circuitos que se plantearon desde la SPU, entonces con la arquitecta Nora de Marchi, que fue un poco la generadora de estos proyectos macro que se hicieron desde la SPU, vamos a hacer esa presentación de las cosas que se realizaron y de lo que se viene, o sea ya digamos fueron un puntapi inicial para hacer toda una readecuación de los espacios físicos que teníamos, para ir eliminando de a poco las barreras en los edificios construidos y también va a ser una mirada de lo nuevo, de lo que se proyecta y siempre teniendo en cuenta los aspectos de lo accesible en relación a lo físico. Y recuérdenos, ¿cuáles fueron algunos de los aspectos que se tuvieron en cuenta para las intervenciones que se realizaron en la universidad? Lo fundamental era el acceso, que son las premisas básicas del diseño universal, que es el acceso a todo lo que es, a todos los espacios físicos sin tener barreras arquitectónicas que me impidan la llegada o la movilidad dentro de los espacios. También esto viene acompañado con una propuesta de todo lo que es señal ética y todo lo que es información. Se siguen realizando intervenciones, ¿qué proyectos hay hacia futuro para continuar fortaleciendo la accesibilidad? En todo lo que es edificio nuevo ya está pensado desde el vamos, desde el inicio, o sea todos los recorridos, las rampas en ingresos, se han eliminado el tema de los escalones, se piensa siempre en rampas o a nivel, desarrollo a nivel, cuando uno está diseñando en varios pisos la presencia del ascensor ya forma parte habitual dentro del diseño y el tema de los baños fundamentalmente en cada uno de los niveles que se proyecta, todos tienen baños accesibles.